La presentación pública del proyecto ha sido el logro de los objetivos que nos habíamos trazado desde el año 2016 y se han cumplido con creces y lo más importante que hemos tenido felicitaciones por los representantes del PNIA que hemos superado. Que hemos superado con todas las expectativas y sobre todo la importancia de resaltar que toda la investigación tiende hacia la regularización de nuestra biodiversidad para la puesta en marcha y el diseño de alimentos funcionales que podrían prevenir enfermedades crónicas tan de moda y que es una pandemia en estos tiempos. Este proyecto ha supuesto para mí una ampliación de lo que yo tenía hasta ahora estudiado, que eran los aceites vegetales, oliva en particular. Ha sido una ampliación de este conocimiento, un aceite nuevo para mí y sobre todo un conocimiento de cómo ese aceite es tan importante para las comunidades indígenas. Nosotros en el programa, en el PNIA, tenemos más de 650 subproyectos financiados con el Banco Mundial y este forma parte de ellos. Con este proyecto buscamos la generación de conocimiento, la investigación y este proyecto mostró los resultados esperados. Hayan mostrado resultados más completos aún porque venimos desde el campo trabajando hasta lograr elaboración de sus productos. Realmente como programa nos sentimos satisfechos porque los resultados de este proyecto son los que nosotros vamos a mostrar como resultados del programa. Y eso nosotros y a través del Banco Mundial nos da buena imagen y nos da buenos resultados para poder mostrar.